A días de Royal Rumble, el show rojo tuvo de todo. Edge se declaró para el Rumble. Randy Orto shockeó el universo WWE. El Brow se metió en un berenjenal y mucho más. Hola a todos, yo soy Ketzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en el WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes, ¿apoya el contenido latino de WWE? Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, ¿todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el campeón de WWE, Drew McIntyre en su cario con Goldberg y en el medio Miss Sam Morrison como siempre. Goldberg fue conciso, tú y yo el domingo, eres el próximo. Pero el ambiente estaba acalorado y se rifaba una golpiza y Missy Morrison parece que sacaron todos los números. Y bueno, por entre metidos, los meten en el ring ahora al Missy Morrison. ¿Pero por qué? Simplemente lo estaban empujando para que se fueran a puños. Y la laza para Miss, cordesía del ícono, el claimer, cordesía de McIntyre para Morrison. Ajá, y era como entiendo yo esto. Se unen, están unidos aquí. Orizar sembrando la cizaña, les fue mal al Missy Morrison, pero aquí están cara a cara. Enseguida llegó el combate mano a mano entre Charlotte Flair y Shayna Baszler. Pero Naya Jackson intervino y la lucha se descalificó. Entonces Shayna y Naya le empezaron a dar duro a la reina. Llegaron Mandy Rose y Dana Brooke a sacar la cara por Charlotte y del otro lado se sumó Lacey Evans junto a Naya y Shayna. Y entonces se armó un combate de relevos australenos femeninos. El combate terminó a favor de las rubias, pero Naya y compañía se quejaron y pidieron reiniciar el combate a Lord Pierce y así fue. Y lo van a rematar ahora en la mitad del ring. La tiene ya lista. Dana, Dana, batallando, no. Uhhh, no pudo hacer nada Gary brutal. Impacto después de las contras. La lona matita su pierna va a ser todo para ella. La cuenta uno, dos, y llega tres. Los Retribution siguen con la bronca con Kofi Kingston y en ese plan Slap Jack se enfrentó a Xavier Woods mano a mano. Pero el Retribution no le iría bien y Xavier se alzó con la victoria. Pero Ali y compañía tenían un regalo de despedida. Miren que eso, miren que eso. Wow, doble garra, lo tienen arriba y todo lo que sube tiene que bajar. Pobre Woods brutal. Impacto de espalda contra la lona. Los Heart Business celebraban el cumple de MVP cuando Arturo los interrumpió con su delirio. Pero llegó la cobría y se arruinó el cumpleaños y los Heart Business salieron a repartir golpes a diestra y siniestra. Entonces Riddle aprovechó la confusión para darle su regalo a MVP. ¡Pobre! ¡Ay, Drew también! ¡Oh! ¡Cuidado, Sheldon defendiendo! ¡Pobre! ¡Oh, Kira! ¡Oh, Drew! ¡Wow! Mejor dicho, odiando que hayan interrumpido el VIP Lounge, por eso están acabando con todos. ¡Qué Dios fronte! ¡Ey! Y Riddle, súper rodillazo para vivir en toda la cara. En un mano a mano, súper intenso, Seamus enfrentó a John Morrison. Regresa Morrison. ¡Oh! ¡Wow! ¡Brutal! Rodilla, la mandíbula, lo carga. Seamus lo prepara. ¡Peligro! ¡Uh! ¡Ey! 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 El Miz no aceptó la derrota de su compañero y desafió a un combate en desventaja. Miz and Morrison versus Seamus. ¡Qué gran combate nos está brindando Seamus, el guerrero celta en pie de guerra! No, yo, Morrison y el Miz están apentados en la mano, ¿verdad? ¡Ahí está el Miz! Y Morrison le agarra una pierna y viene el ataque por la espalda. El Miz lo prepara, gira el tiempo, evita la rompecranios, Seamus desde las cuerdas. Morrison venía con ataque cruzado, lo evita Seamus. Broke para Morrison. Lo enganchan, rompecranios para Seamus. Encima el Miz le engancha la pierna, uno, dos, y finalmente sucumbe Seamus. Situación random entre Ric Flair y Lacey Evans. Entró Charlotte muy disgusta y decepcionada con su papá. Le dijo sus verdades y cuando se iba... ¡A la derecha de la mujer en toda la cara para Charlotte! R-Truth quería estar en el Royal Rumble, pero enfrentó a AJ Styles para ganarse su lugar y perdió. Parece que el fenomenal es un filtro implacable. Alex en su patio de juegos es cada vez más siniestra. Mientras, en el ring Riddle entró a la ruleta rusa contra The Hard Business. A revierta a su favor, Seven interviniendo, distrayendo al árbitro, señaló el árbitro. ¡Cuidado, le agarró la cruza! ¡Tobai Shelton se recupera a tiempo, Riddle! Llegó a 40, en los últimos 25 quizás. Y me parece que no hay acuerdo ninguno aquí. En el seno del Herb Business. En el seno del MVP la reclama a Seven, también Shelton. ¡Sorprende en el Shelton! ¡Bendio en 1-2 y... ¡Las tiendas! ¡Las tiendas! ¡Las tiendas! ¡Las tiendas! ¡Qué cobarde por la espalda! ¡Qué cobarde! ¡Pero si se distrajo! ¡Brutal castigo! ¡Qué tremenda palanca! ¡En contraataque! ¡Oh! ¡Está enganchando lo de Vino! ¡Miren eso! ¡Tremenda llave! ¡Tremenda palanca! ¡Oye, la espalda de Vino! ¡La espalda de Vino! ¡Lo levanta y lo revienta de espaldas contra el alón Alexander! ¡Pero vuelve al ataque de Riddle! ¡Y mira cómo se proteja a Riddle! ¡Levantando la espalda mientras aplica tremenda llave! ¡Lo vuelve a levantar Alexander! ¡Despie a Riddle! ¡Vaya una patada pero tiene enganchado la mano del rival! ¡Gira muy bien! ¡Lo mira con las piernas a Alexander! ¡Le engancha las piernas con los brazos de todo! ¡Mira totalmente! ¡1, 2 y 3! ¡Y la victoria es de Riddle! ¡Oh! Llegaba Hecha a decir que quiere todo lo que fue suyo y le quitaron y por eso empezara entrándole el Royal Rumble. En el ring comenzaba el evento estelar con el combate por el título femenino de Raw entre Asuka y Alexa Bliss en un combate súper raro y siniestro. ¡Oh! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡El Garfio! ¡Oh! ¡El Garfio! ¡El Garfio mandibular! ¡Está atacando con el Garfio mandibular a Asuka! ¡La semana pasada! ¡La campeona pudo evitarlo pero hoy no pudo evitarlo! ¡La está ahogando! ¡La está ahogando! ¡La está ahogando! ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a conseguir! ¡Parece Randy Orton! ¡Miren a Randy Orton! ¡De la nada! ¡El rostro de Orton! ¡Oh! ¡Me cagó! Con las marcas de la bola de fuego que le entregó hacia Alexa Bliss en toda su cara! ¡NKO brutal para Alexa! ¡Gracias! ¡Gracias!